Decíamos que felicitamos al Real Madrid porque es finalista de la Copa del Rey, y también lo es, y también felicitamos al Vasco y a su afición, al Power Electrónico de la Afición, porque una vez más, un día más, hoy hemos vivido una fiesta del lado centro. Señoras y señores, mañana a las 7 de la tarde, no se lo pueden perder, Real Madrid, llegamos a Riga, en la final de la Copa del Rey. Gracias por ver el video.